Acabamos de llegar a Ciudad de México hace media hora y estamos comenzando a probar algunas cositas para comer. Hemos probado un chicharroncito que está ahí más o menos y una quesadilla con carne que así estaba rico. Hamburguesas y bueno, antes de lanzarnos con una muy seria lo que vamos a hacer es que estamos pidiendo una hamburguesa clásica para probar más o menos cómo es el sabor y la textura, ¿no? Según eso ya el día de mañana supongo podemos pedir otro tipo de hamburguesas. De repente, no sé, una mexicana que viene con frijoles, chorizo, aguacate y que sí. De repente a nosotros los peruanos nos parece un poco pesado y de repente sí. Por eso siempre viajen con sus pastillas para el estómago o para la acidez, que es lo que yo he hecho en esta vez, ¿no? He viajado con pastillas así porque sí hay ciertas cosas que sí me han quedado pesadas. Así que vamos a probar las hamburguesas acá. Como mismo el nombre de allá felizmente las encontramos. Y las primeras impresiones dentro de Ciudad de México es que es bien bohemio. El lugar donde estamos es como un barranco Miraflores, se puede decir, donde hay mucha actividad en fiestas. Entonces hay mucha gente y muchas hamburguesas y mucha comida, se puede decir. Así que vamos a pedir nuestra hamburguesita y de ahí nos vamos a hablar. Acá nuestro amigo Julián se ha pedido una carnívora, que la hamburguesa carnívora viene con jamón, tocino y salchicha. 98 pesos y yo solo he pedido clásica, como les dije, para probar a ver cómo va el tema de las hamburguesas. Pero sí, es como que el pan de Burger King es un pan y se ve bien contundente. Así que por fin estamos comiendo comida que sea así, que nos llene. Porque mayormente son cositas que no nos llena mucho, como que buscamos algo más sólido, un arroz con pollo o algo así. Pero nada, ya que tampoco hemos almorzado, hemos desayunado. Sí, pues no, no hemos almorzado. Es nuestro desayunado. Por favor, una de las clásicas para llevar. Una de las clásicas para llevar. Para comer acá. Para comerla, por favor. Esa es la carnívora, ¿no? Muchas gracias. Uuuuh, uuuh, uuuh, a ver. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Tienes mayonesa? ¿Sí? ¿Mayonesa tienes? ¿Cuál de todas las? Ya, esta es un clásico. Gracias. Ahí va. Ya, la clásica es como que es un trozón de carne, así, pepinillo, queso y el pan. Si no llega papas fritas, no llega, eso si quieres ya la compas aparte, pero bastante bueno, contundente. Es como comerse un Burger King, algo así. Por favor, un poco rico. ¿El río? ¿El río? ¿O el intercedente? ¿Está bien? Está bien. Está bien. Ah, sí. La papa. ¿Está hablando? Sí, está hablando. ¡Uy, qué es esto! Es una bestialidad. ¿Estás metido jamón? ¿Qué es el? Hot dog. ¿Se puede decir? Hambuguesa y tocino. Y queso y tocino. ¡Mierda! No sabía que era trigo. Es... ¡Hola! ¡Wow! ¡Dime! ¡Ni lo habéis! ¡Esto es lo más cercano a Perú que hemos comido! ¡Qué rico! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Wow! ¡Qué rico! Después de viajar por Cancún, Playa del Carmen... ¿Dónde más hemos estado? Pues la verdad es así. Y quieren algo más cercano a Perú en cuestión de carne. Puta, cómense. Bueno, nada más que se me gusta hamburguesa. ¿Cómo se me gusta hamburguesa? Puta, la carnívora. Ay, Dan. Piense una hamburguesa, la carnívora, que es en verdad seriasa. O si quieren algo más light, esta de carne. Las dos igual están riquísimas. ¡Mmm! ¡Mierda! ¡Qué rico! ¿De litro? ¡Mierda! 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 Es un jugo de mandarina con naranja y piña. 30 pesos. Litro y medio. ¡Mierda! Y tenemos uno de litro. ¡Mierda! 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 Estamos entrando a lo que es la pirámide de Teotihuacán. Nosotros, en internet dice que cierran a las 5 de la tarde. Pero en realidad solo está abierto hasta las 4. O sea, de 8 a 4. Y solo nos queda como que 15 minutos y ya nos van a retirar. Entonces estamos llegando algo tarde porque nos confiamos que ahora está a las 5. La entrada por persona cuesta 80 pesos. Y bueno, es recomendable tomarse un taxi, ¿no? Nosotros hemos tomado un taxi desde el centro de México porque ya estábamos bastante retrasados. Así que gente, hemos viajado en la puerta número 2 donde directamente se ve la pirámide. Y nada, creo que solamente vamos a ver un poquito porque ya nos gana el tiempo. Así que, acá está. ¿Qué les puedo decirse? Si Chichen Itza nos parecía grande, esto es totalmente gigante. Gigante. Acá sí tienes bastantes escaleras para subir. Esta es la principal. Aquí tienes para el lado izquierdo. Para el lado derecho digo. Y para el lado izquierdo, miren, hay una más chica. Y aquí hay un pez y un rebento que viene. A ver. Hola, amigo. Vamos a tratar de aprovechar nuestros 10 minutos que nos quedan. Bueno, creo que también porque ya es tarde no hay nadie, no hay mucha gente, pero miren. Miren el tamaño de esto, es gigante. Wow. Wow, wow. Miércoles, qué grande es esto. Y ahorita por pandemia no se puede subir, pero hay unas escaleras ahí con, ahí no se si llegan a ver. De hecho que no, porque mi cámara es gran angular, pero como que sí podía subir. Subir suazo. Qué tal. Y desde allá obviamente ibas a bajar, pero muerto. Ya ven, a ver, rapidito nos vamos a ir al lado derecho de la pirámide. Para cuando más nos acercamos esto se pone más imponente. Es gigante. Van a ver en las fotos el tamaño que yo tengo con comparación de las fotos. Bueno, hasta acá llegamos y por ahí ven como unas escaleras y suben, 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 suben. Es más allá adentro, hay gente arriba creo tendero mantenimiento a las, a las escaleras. Wow. Totalmente grande. No sé, qué complicado ha sido construir esto porque, no sé si llegan a ver, hay como piedras sobresalidas y supongo que esas piedras han sido como piedras de apoyo. Porque esto no está construido como una escalerita para subir, para subir, sino están como en forma vertical totalmente, como una pirámide como tal. Las pirámides de Egipto son como que bloques, ¿no? Uno sobre otro y pueden ir subiendo. Estas no, estas van en líneas. Y es más, de acá se notan como que líneas por acá, otra línea por acá y otra línea por acá. Y bastante estas piedritas. Entonces, no sé cuál es el significado. Supongo que ahí debe haber como esas piedras hasta abajo que sirvan como de ancla. Si vienen a México, tienen que venir de hecho acá. Si solo vienen a México y no tienen mucho tiempo, pues les deben hacer una escapada de la ciudad para acá. Que es 40 minutos y se viene para acá. Un taxi le va a cobrar como 400 pesos aproximadamente. Rapidito se viene y ya está. Como les dije, de 8 a la mañana hasta las 4. Y no lleguen tarde como nosotros que hemos llegado a 3 y 45 y prácticamente ya estamos mirando algo súper rápido. No nos va a alcanzar el tiempo de mirar todo, pero estamos viendo la principal. Estamos en la parte trasera. ¿No sabes para qué servía esta pirámide? No. Pirámide del sol, pero qué, qué, qué onda. Como, no sé. Yo supongo que esto de acá, yo lo estoy echando, que esto de acá son como columnas. Para que, para que soporte todo el peso y no se, no se caiga. Sí, es una escalera. Pero es una escalera gigante. ¿Quién subiría por una escalera tan grande? Porque es tamaño, cada peldaño que tiene medio cuerpo por lo menos. Porque si es una escalera sería cada medio cuerpo medio cuerpo y de hecho que sí sube. Es una escalera. Pero es raro que lo vean tan, tan alto. Bueno, si alguien sabe qué son estos de acá, que para mí son como soportes. Yo estoy suponiendo que son soportes. Bueno, escríbalo. Y dígame qué son exactamente. Y ahí hay como una puerta. ¿Ahí hay una puerta? En este lado no sé si se ve, pero hay como una puerta en la parte de atrás. Oye, bueno, está soldada, pero obviamente eso estaba abierto. Y, ¿a dónde ir adentro? Pero, ¿a qué lado? ¿Al medio? Sí. Por ahí estaría la entrada. Creo que en épocas de no pandemia podrías entrar por ese lado. Como que al lado de las escaleras y subir, 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 subir. Qué lástima que estamos en pandemia y no se puede subir. Esperaremos hasta que termine todo y todo vuelva a su normalidad para poder volver e intentar subir. Y supongo que de arriba se puede ver todo, ¿no? Todo lo que nos falta conocer. Un sitio bastante bonito. Este ya no hay tiempo. Disculpen si estoy comiendo rápido y si es que mi cámara se mueve mucho. Mi estabilización de mi cámara no es muy buena. Perdí mi estabilizador. Escolí mantener todo bonito, pero es lo que hay, como siempre se dice. Entonces lo perdí. Y mi camarita como que en cada paso puede vibrar mucho. Sorry por eso, gente. Pero estamos intentando llegar a la otra pirámide. Está por allá. Por allá. Seguir el camino. Porque ya prácticamente nos están botando. Porque ya cerró. Así que queremos simplemente apurarnos un poquito. Qué bonito lugar. Vengan con mucha agua. Vengan frescos. Algo de repelentes porque hay unos insectos por ahí. Pónganse sus cremitas hidratadas. Dicen lo que quieran. Porque sí, sí, como que van a caminar regular. Mejor dicho, nosotros estamos casi corriendo y sí se camina bastante. Así que... Hay que apresurarnos. De hecho, vamos a tener que volver en un momento porque nos quedó bien chico el camino. O sea, el tiempo nos quedó muy corto para conocer todo. Bastantes cosas en México nos faltó conocer. Mucho más adelante. De repente, próximo año, medio año. No sabemos. Vamos a volver. Por muchas más cosas. Con un mayor equipo. Ya que me hubiera gustado editar cada día de las cosas que hacía para no perder material. Pero bueno. Esta vez sucedió así. Grabamos un montón. Pero también se perdió un montón de información, lamentablemente. Las memorias se me extraviaron. Por bailar mucho. Pero bueno. Aunque sea, puedo grabar esto. Y guardar la información. Está súper lindo esto. ¿Cerró? Ya se cerró. ¿Puedo hasta ahí? Ya se cerró. ¿Quieres sacar tu puerta de ahí? No, por favor. Si. Ya va. Falta regresar en el 7.5. Ah, cuando sea normal ya vuelve así. Ah, ok. Es por ahí. Ah, ok, ok. Está bien. Listo. Muchas gracias. Bueno, gente. Hermoso lugar. Hasta acá se pudo llegar. Hasta acá se pudo llegar. De hecho, vamos a volver en un momento y vamos a poder entrar por el templo completo. Lindo, lindo, lindo. Y bueno. ¿Qué se puede decir? Hemos llegado hasta acá. Hemos conocido algunas tomas aunque sea. Sí intentó. Pero no se pudo. Por el... Por lo que me explican, por el tema de pandemia, antes era la entrada de 7 hasta las 5. De ahí se redujo hasta las 3. Ahora que ya se está mejorando un poquito el tema de la pandemia, lo han puesto de 8 hasta las 4. Pero me dice que cuando ya pase todo, lo van a volver, ¿no? Como que un tiempito más lo van a volver otra vez en el orden normal que es de 7 a 5. Así que cuando sea de 7 a 5, vamos a volver para conocer esa parte que nos faltó. De hecho, sí o sí, vamos a tener que volver para conocer todo. Porque ahorita ya los cuidadores prácticamente están ya desalojando a todo el mundo. Listo. Pero valió la pena. ¿Por dudar? Sí. ¿Sabes qué? No duden. Simplemente si quieren doblar a la izquierda y caminar de frente, no duden. Nosotros por... Por dudar si era la derecha o izquierda. Y unos turistas también estaban con nosotros y nos ganaron como que 20 metros ellos llegaron a ingresar. Y ya cuando nosotros hemos llegado ya no... Nos cerraron el paso a nosotros y ellos sí ingresaron a esta pirámide de atrás pero ya no importa. Queda un viaje pendiente para volver. De hecho que cuando ya acabe todo el tema de la pandemia, van a regresar a sus horarios habituales y ahí podemos volver. Porque ahorita hemos volado. Prácticamente estoy cansado porque hemos volado. Y gente, nos faltó toda la parte de abajo. Nos faltó un montón. Solo conocimos la parte de la pirámide grande y la espalda y alrededores, pero nos faltó todo el lado de allá. No sabemos qué hay. Y por allá es la que queríamos subir y llegamos hasta la puerta. Hermoso sitio. Otra vez subimos. Y se acabó. Y se acabó. Creo que ahora sí me puedes pedir. Y listo gente. Estoy súper cansado y desde acá me despido. Muchísimas gracias por ver este video. En verdad, mi viaje con México prácticamente ya está acabando. Me queda un día más, una noche más acá en Ciudad de México. Después ya me voy a Cancún para estar un día más y de ahí ya nos estamos yendo a Perú. ¿Qué me pareció el viaje? Extraordinario. Todo México muy lindo. Me despido de acá, de estas pirámides de Teotihuacán hermosas. Antes se me hacía difícil pronunciar Teotihuacán, Teotihuacán, pero en verdad ahora de tanto repetirlo ya me sale. Muchas gracias a las personas que se están suscribiendo al canal. Yo sé que mi canal es de cocina, pero bueno, también es algo de cultura y algo de patrimonio. Así que gente, nos estamos viendo de acá. Muchas gracias por todo y ahí nos vemos.